Todo el mundo sigue opinando sobre si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Antes, a lo mejor, habría que preguntarse si esta amnistía es justa. Sí. Yo creo que antes de la pregunta de si cabe, que también estoy dispuesto a contestarla, hay que preguntar, oiga, pero... ¿lo merecen? Los que dieron un golpe de Estado. Los que dicen continuamente que van a volver a hacerlo. ¿Eso merecen una amnistía? Mi respuesta es no, Rodundo. Y hay que pensar. Y hay que pensar. Oiga, antes de saber si cabe o no cabe, el procedimiento de redacción de esta ley es un poco raro. ¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? Se le han entregado unos borradores que han estado allí en Bruselas echando de un hotel para otro, ponme esto, quítame esto. Oiga, pero los propios beneficiarios de esa ley son los que han redactado la ley. Eso ya la inhabilita. Y, por último, ¿cabe o no cabe en la Constitución? Yo repito la línea oficial del gobierno. El único documento oficial que hay del gobierno decía la amnistía no cabe en la Constitución. El único oficial que es el que hizo el ministro de Justicia cuando dieron los indultos, que decía esto sí cabe, pero lo otro no cabe. No ha habido más informe oficial. Ahora lo que hay es una proposición de ley de un grupo parlamentario. Y yo estoy, cuando digo no cabe, no es una invención mía, que podría serlo, pero no, no. Yo repito las palabras que repitió mil veces el presidente del gobierno. Yo estoy en la línea del secretario general del partido. No cabe. No cabe. Lo que él decía, digo yo. Y yo además digo, cuando hay duda, ¿cabe o no cabe los técnicos? Oye, vamos a ver, en los países civilizados, cuando hay duda de interpretación de una ley, ¿a dónde se va? Se va a los que hicieron la ley, a los constituyentes. ¿Ustedes qué hicieron? Y dice, mire, aquí llegó uno que quería meter la amnistía y le dijimos que no. O sea, que está claro, ¿no? No cabe. ¿Y usted pensó alguna vez que un presidente de gobierno negociaría el apoyo con unos delincuentes a cambio de borrar un delito? Un presidente de gobierno, digo. Ni un presidente ni nadie. Yo no puedo entenderlo porque no es sensato. Y en la vida uno puede tener ideas alocadas, pero hay que tener sensatez. ¿Cómo es posible que se negocie con un señor que está buscado por la justicia, que es un prófugo, que declaró que Cataluña era independiente, una república independiente, y cogió la maleta y se fue, se metió en el cajín del coche y se largó. Y con ese vamos a negociar. Y además, mire, yo creo que aquí ha habido un error de cálculo. No lo he dicho nunca. Aquí ha habido un error de cálculo. Si el presidente del gobierno, en función entonces, le hubiera dicho a los otros partidos, a todos esos partidos, oye, si queréis me votáis y si no, ya sabéis lo que viene. Lo hubieran votado sin darle nada, sin concederle nada. Y las concedió muchísimo. Cosa insoportable. Que al PNV le den lo de la Seguridad Social, que el PNV que tiene el 1,1 de los votantes, 1,1, el 1% de los votantes, menos del censo, han acordado que cualquier modificación de la ley electoral, previo acuerdo del PNV, tiene la llave, el PNV, con el 1% de los votos. Hombre. Es que si hablamos de las minorías y las... Claro. Y Junts tiene el 1,6. El 1,6. Mandando sobre el 99%. No puede ser. No puede ser. Y entre todos los nacionalistas, un 6. Un 6% reunido todos. Todos. Incluyendo los gallegos, todos. Y lo que sí que han votado los españoles, que es el PP y el PSOE, son un 73. Eso no cuenta. 73% de la Cámara. No parece más lógico que en algo hablaran. Yo no digo en qué se tienen que poner de acuerdo. Que hablaran, que tuvieran... ¿Sabes lo que pasa? Mire. En un momento determinado, un profesor argentino, estudió el funcionamiento del peronismo. Y escribió un libro que se llama La Razón Populista. Y eso lo copiaron los de Podemos. Y ahora han filtrado eso a los otros partidos, al PSOE también. Que es la idea, que es una idea como para despreciarla. Sin embargo, este profesor argentino, bueno, estaba encantado. Se llama Ernesto Laclau. La idea es, tenemos que seccionar la sociedad en dos. Unos son amigos, otros son enemigos. Y entre ellos, nada. Eso es un error. Porque las sociedades no viven así. Las sociedades viven en colaboración unos con otros. Cada uno tiene su idea y la defiende. Pero eso no quiere decir que no pueda tener colaboración en otros aspectos de la vida. No hay una línea. Estos son los amigos, estos son los enemigos. Incluso ahora se ha utilizado. Levantaremos un muro. Hombre, no. Levanta usted 20 puentes para que se puedan conectar unos con otros. Claro. Esa es mi tesis. De igualdad y de desigualdad. ¿Cómo se come uno que las regiones más ricas se les perdone el dinero y lo tengan que pagar las regiones más pobres? Y fíjese, eso es verdad, pero no es solo porque sean más ricas y más pobres. Es que los que han despilfarrado se les perdonan. Los que no han despilfarrado no se les puede perdonar nada porque no tienen deuda. Eso es completamente injusto. Y ahí... Tiene poco de progresista eso, ¿no? Bueno, de progresista no tiene nada, ni eso ni otras cosas. Porque yo voy a pensar que es progresista en una alianza donde está Puigdemont. Bueno, pero es donde cabe, en cabeza de quien cabe llamarle progresista a ese señor. El más reaccionario del mundo. Le noto bastante crítico. ¿Está seguro de que no se ha hecho...? ¿Te cree? Igual sigue siendo de izquierdas o se ha hecho usted facha. Ahora, ahora hay un sector de la izquierda que cuando ve que alguien de verdad de izquierda le llama facha. Porque se mira en el espejo y dice, este sí es de izquierda, yo no... Le llamo facha. Eso es lo que está pasando. Vino también de la mano de los jóvenes estos que entraron, que iban a asaltar el cielo. A asaltar un buen salario, eso sí. Pero el cielo, poco. El cielo, poco, sí, sí. Pero, ¿y por qué cree que se le llama facha si alguien tiene amor por España? Si alguien tiene amor por España, por los símbolos o por la Unión, ya se le identifica como un facha. Esta división que yo le decía de dos sociedades, la amiga y la enemiga, lleva a eso. Lleva a que no se respete a un señor que pueda ser conservador. El conservador tiene todo el derecho a ser conservador. Yo soy de izquierda, yo soy socialista. Pero un señor que quiera ser del PP, yo lo tengo que respetar igual que quiero que me respete a mí. Aquí no me dicen, es del PP, es un facha. Oiga, conservador y facha no es lo mismo. Puede haber facha, claro. Y de hecho en España hay fachas bastante claras, ¿verdad? Por ejemplo, los que están sitiando la sede del PSOE, que lleva las banderas de Franco y tal. Pero no todo conservador es facha, de ninguna manera. Con ese criterio, en España nunca habrá paz, nunca habrá tranquilidad. Ah, pero si el presidente del gobierno dice que va a hacer un muro contra la derecha, es el presidente del gobierno el que está incitando, primero, a no gobernar para todos los españoles, para todos los que no le han votado. Y segundo, es el que está metiéndole fuego a la mecha, ¿no? Usted lo está diciendo, ¿sí? Bueno, pero dígalo usted. Le he pillado, le he pillado. Él no quería confirmar, quería que lo dijera yo. No, pero claro, es que son cosas, es que ahora mismo, si protestas contra la amnistía de forma civilizada, no hablo de los salvajes de los escraches de Ferraz, hablo de forma civilizada, eres facha. Bueno, pero es que la respuesta, realmente la respuesta que ha habido, quiere decir que todo eso son fachas, entonces España es medio facha, ¿no? Claro. ¿Es posible que haya tantos fachas en España? No, hombre, no. Eso es una manera de defenderse. Mire, aquí es que la gente es muy ignorante en cultura constitucional, muy ignorante. Fíjese, el día 23 de julio hay un partido que gana el PP, y el PP dice, yo he ganado las elecciones, bien. Y dice, como he ganado las elecciones, el gobierno tiene que ser mío. Pero, oiga, no, esto no es un régimen presidencial, este es un régimen parlamentario. Por tanto, hay que ir al Parlamento, y según voten los diputados, así será el presidente. Ignorancia constitucional. Pero es que llegan los otros, y dice, nosotros hemos formado el gobierno, hemos ganado las elecciones. Oiga, que no, que lo ha ganado otro, que son cosas diferentes, que esto es un sistema parlamentario. Les da igual, no se lee en la Constitución, que es una lectura bastante edificante. Habla, por cierto...